Básicamente en este vídeo voy a estar jugando un poco de eso, World of Tanks Y bueno, va a ser el primer gameplay y eso Y bueno, es que estoy aburrido y no sé qué grabar Y no quiero que mi canal muera o algo así Así que vamos a ello A ver, no sé si... Creo que esto era un bot y eso, ¿vale? Así que vamos a ello Nos vamos a... Vale, ya hemos detectado uno, ¿no? Por ahí Vale, no, 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 nada Vamos a esconder los matorrales Ya, ya Aquí no podemos atacar Hostia, que no me he visto más Vale, hay que atacar Aquí detrás, creo yo Por aquí detrás es el mejor sitio para atacar Por detrás es el mejor sitio para atacar Tanques ahí Sí, además siempre tenía el blindaje atrás Bueno, ahí estoy aquí La protección más baja que siempre tenía por detrás Y los americanos, yo creo que también A ver... Espera Vale Y hostia puta, ¿ves? No me gusta Ahí está, me gusta asegurar el proceso y eso Y de momento Me voy a meter dentro, me voy a meter dentro Ahí, pero me creo Bueno, pues antes no era así, la verdad Bueno, este... Este blindaje de aquí abajo Que hay como una especie de chapa ahí, chiquilina Sí que sí que Tienen los blindajes estos de tanques ahí No me acuerdo, pero me acuerdo ya ahí Como eran los tanques Que tienen esa especie de protección de mierda Que básicamente te lo puedes cargar perfectamente Delante de él ahí Una hostia, la han metido Mira Hostia, no creo que no me acercas la casa que ya he tomado por culo No, la verga Y joder, tú Vale, quedan dos tanques Y somos cuatro versus siete Vamos a ver Y ahora la división Este por aquí detrás No Este por aquí detrás Lo podemos romper ahí Para que no se mueva Para que detrás siempre ves Este que es alemán, creo Vale, un TP No sé cuál es este Y este no tiene blindaje Será por el lado derecho Siempre por detrás Que cojones, tío Casi me doy la vuelta A ver Ea, hostia Puta que blindaje que tiene este chaval Que digo Ahí está, por fin, coño Vale, pues Esto es solo de boss Y eso ya verás en multiplayer Me van a reventar por todos lados Bueno, entre comillas Porque me sé defender Sí, pero coño Es que me vienen a E5 Por ahí Y me empiezan a disparar Y me dejan el tanque Y me dejan el tanque Para el guay, ¿sabes? Lección 1 Mejorando tu vehículo Of course, ok Vale, vamos a mejorar el vehículo ahora Ah, claro Primero hay que Desarrollarlo Y después hay que comprarlo, ¿vale? Va a ser un poco difícil ello Vale, volver al caraje Ya lo tenemos todo El nuevo motocillo Ahí, perfecto Y ahora corre como una seda Ahí está Después ya se podrá cambiar el cañón Y eso para que Sí Medicar a OP Hay muchos tanques Que tienen el blindaje aquí O sea, que tienen La defensa baja por aquí, ¿sabes? Y es muy buen Punto Detecta a los vehículos enemigos Vale, alta y baja ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Let's go Ya hemos detectado ahí Yo lo que hago es irme siempre por la derecha O sea Un coño va por el medio Otro tanque está en el tiro Ups Vale, chaval No tengo Uy Uy Vale, no me voy a mover de acá Ea A ver Está bien Lo bueno es que a estos no se pueden mover tanto Así que con los tanques De velocidad alta Se los cagan al momento ¿Veis? Con menos Tengo buena velocidad El franqueo acá Niado Niado La caga Hostia, chaval Que hostia me he metido Me he hecho ahí más daño Me hemos roto de todo Esa la técnica más guarra, ¿sabes? Y golpearse Retirada Sí, sí Nos vamos a retirar a lo mejor Y a tomar por culo Me mataron Bien A tomar por culo Nos mató aquí un bicho Bueno, vaya A mí me da igual la derrota Claramente He sido un gilipollas Y me he hecho con otro tanque Pero bueno Actualizando el garaje A ver que tenemos ya En el garaje, chaval A ver En desarrollo No, no tenemos nada En ese video Desarrollar Batallas Espero que no sea el mismo La verdad Sí, creo que sí Sí, es el puto mismo Tío, qué asco De verdad Odio los tutoriales De verdad O sea Yo este juego Me lo sé Casi de memoria Solo me queda experiencia Detecta a los vehículos enemigos Qué asco, tío Es que los tutoriales De World of Tanks Son horribles O sea Son más lentos Que le pese Manita Que vamos a matar Ahí 400 ¿Sabes? Retirada Retirada Vale Me voy a ir a estos árboles Y de repente Van a salir en 3 2 1 Ya me han detectado Ya me han detectado Sí, sí Si me detecta uno Me detectan todos Este tiene un miedo Así que me vamos a cargar Al momento Vale Vamos 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 No puedo hacer mucho Porque claro No se mueve tan rápido Como nosotros Bueno Toma por culo Bueno Más que se deja disparar Ahí Sabe Si no Me hubiera reventado Ya Toma por culo Vámonos Voy a dar la vuelta ya Chaval Ya, ya, ya Vámonos Chaval Coño Ni a un Oh, tía puta De verdad ¿Qué hay ahí? Hay bits y mierdas Corre, corre, corre Corre, corre, corre Pero, madre mía No me toques, ¿no? Hostia, hostia 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 Lo malo es que En algunos Esto Algunos A veces me toca gente Y eso Bueno, antes me tocaba gente Que iban todos juntos Y madre mía Como calla el chaval Y después A veces me tocaba Con gente que sabía Un poco más Del juego Y eso Que iban separados Y madre mía Nos destrozábamos a dos Teníamos todos cubiertos El flanco Uno por acá Otro por allá Otro por allá ¿Ves? Perfectamente podemos ir por aquí Perfectísimo chaval Este juego está bastante bien diseñado O sea, entre comillas Puede simular Lo que Lo que era Ahí Alto fuego Que lo conté La nena te detectará Vale, ahora vamos a franquearlo Y si por la espalda Madre mía Nos vamos a poner fin a chaval Como unos guarros rata Capturar una base enemiga Es una de las formas De conseguir la victoria Bueno, estamos en ese tosse Como mal Eh, 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 eh Voy a poner detrás De esta piedra De esta piedra Captura de la base en proceso Cuando sufras daños El progreso de tu captura Se reiniciará ¡Les hemos acertado en pleno! ¡Les hemos alcanzado! ¡Hostia! ¡No! ¡Les hemos dado! Me voy a cubrir Y este es alemán Así que no hay ningún problema ¡Eh, coño! ¡Chujones! ¡Qué malo suerte! ¡Tú! ¡Ya está! Madre mía Lo que ha durado ¡Uff! Sí que sí que, eh Manega Vamos a cubrir aquí Que si no nos cogen Y nos acribillan Vale, captura de la base enemiga Claro, como somos dos Pues vamos a toda hostia Cabrón Dos Dos Si cuatro No te lo digo No te lo cuento Porque ya lo hemos hecho Captura de la base enemiga Cuarenta puntitos Venga, toma Por culo La verdad es que tan tranquilo aquí, chaval Solo hay que esperar Y después ya, pues El multijugador Pero coño No voy a subir No voy a subir un vídeo tan largo Vale, pues ya tenemos una base enemiga capturada, chavales Esto ha sido pan comido, entre comillas Porque me han matado una vez Que se supone que es de un tutorial de lo más fácil, ¿no? He hecho un bongolo ahí Obteniendo un nuevo vehículo Obteniendo un nuevo vehículo Ya, un nuevo vehículo A ver que tenemos Eh, árbol tecnológico Tenemos Ah, vale Ya tenemos un medio Hasta dónde pueden estos bichos, mira Hasta este pedazo de bicharraco de aquí, eh Carro pesado de élite Uf Es que me da unas ganas Ve, estos bichos de aquí, ¿ves? No, estos bichos no Bueno, a mí me gustaría tener un bicho de estos Pero Lo que digo ¿Dónde está? Bueno Esto, creo que los mercados no tienen de estos que digo yo que son ahí No, creo que no tienen, eh No tienen, no tienen Ah, bueno Vamos a desbloquear esto Pero yo quiero desbloquear el bicho este Pero tenemos que desbloquear este sí o sí Un asco Desarrollar Me ha cambiado mucho, pero bueno El vehículo se ha desarrollado Ahora lo puedes comprar Ahora tenemos ya ahí Dos torrecitas ahí Dos ametralladoras Acá me ha colapsado, venga Ha tomado por culo Una que me ha colapsado Ea, maniga Cien que son más A ver, tripulación Estos ya son Son de élite Vale, este es comandante A ver si hay gente A ver si hay gente Abrir Presivo personal Sexto sentido Información adicional Información adicional Alt ¿Y por qué? Alt, what? Pero alt Hola Seleccionar Para ver qué pasa Las habilidades y cualificaciones De la tripulación Mejoran las características De tu vehículo Increíble A ver Aquí está mi Quien, quien, quien Cocinándose la La grasa ahí En el pardero Y aquí hay otros Y aquí también hay otros Y también hay otros Increíble Tenemos un tanquesito aquí Maniga, increíble No han ido a la carga Ahora mismo Pero igualmente Está increíble este tanque Mira la calidad Me encanta World of Tanks Porque es muy currado Todo, mira Es como No sé Cuánto tiempo Le habrán tomado Hacer este tanque O sea Pensarlo Sí Es una figura Bastante simétrica Y bastante fácil De entre comillas Hacer Pero O sea, coño Está guay Está guay Bueno, básicamente Voy a terminar el vídeo aquí Puede que haga después Otro vídeo Y eso de Juegos a multijugador Pero de momento No voy a subir Ningún vídeo Y puede que suba vídeos Del LOL Porque coño Estoy aburriendo No sé qué subir Y si voy a probar Otros nuevos juegos Para no estar todo el rato Con el Roblox Bueno, entre comillas Con el Roblox Todo el rato Porque Poco juego juego ahora Y a ver si comentáis eso O sea Voy a terminar el cumple aquí Y espero que os haya gustado Todo, chavales Espero que me des un like Me deis un like No me des un like Estaba hablando de un plural Y se suscriban Bueno, suscribirme Da igual, la verdad Mientras que me deis un like Eso me apoya un huevo, chavales Si no, coger este tanque O meter un tiro ahí Hostia, qué guapo Mira Está bastante guay este juego Y ya está Y sí Bueno Adiós, chavales